Hola, en este video te enseño a armar este osito de fieltro. Este osito lo realicé en una transmisión en vivo aquí en mi canal de YouTube y en Facebook. Así es como quedaron las piezas. Ahora voy a continuar con pintura textil para darle forma a los ojos. A mí ya no me agradó mucho al final porque pienso que puede quedar mucho mejor con pestañitas bordadas. Voy a colocarle la pintura textil en la parte blanca del ojito del oso. Después de eso voy a empezar a armar todo el cuerpecito que es el cuerpo y la cabecita. Voy a estar utilizando silicón y voy a pegar muy bien estas dos piezas y voy a estar presionando bien para que se seque y pueda pegar estas dos piezas con el silicón frío. Al principio empecé por utilizar silicón caliente pero no me gustó y continué ocupando el silicón frío. Después de unir la pieza que es la cabeza con el cuerpecito voy a estar colocando silicón en las orejitas y se lo voy a pegar por la parte de atrás de la cabeza del osito. De esta forma. Los moldes de este osito lo pueden encontrar en mi página de Facebook. En mi página de Facebook hay una publicación fija en donde pueden descargar todos los moldes que he ocupado en diferentes proyectos aquí en mi canal de YouTube y en mi página de Facebook. Voy a ponerle silicón frío en los pies o en las patitas del osito y se lo voy a pegar por la parte blanca del cuerpecito justo como lo estás viendo en el video. Voy a presionar bien para que se seque y para que se peguen estas piezas. Y listo ya va tomando un poquito de forma. Ahora voy a continuar con los bracitos. En un extremo del bracito voy a colocar igual silicón frío y se lo voy a pegar al cuerpecito del osito. Voy a volver a presionar súper bien por un buen rato para que peguen estas piezas. Y listo así es como queda. Bueno, todavía falta secarse porque se le cayó un bracito, todavía no se seca y no se pegan bien estas piezas. Pero voy a checar mientras cómo pegaría yo el corazón. Y después ya más o menos vi cómo quiero pegar el corazón. Aquí pueden pegarlo muy apegado al cuerpo o un poquito separado. Yo lo dejé a la altura de las manitas y es donde le estoy colocando ahorita el silicón. Y lo mismo, voy a presionar un buen rato para que peguen estas piezas. Ahora por la parte de atrás del corazón le voy a colocar un poquito de silicón frío y se lo voy a pegar hacia la pancita de osito. Y listo, así es como queda. Para que pueda sentarse o para que pueda sostenerse en esta superficie que es una mesa, yo le aplasté un poquito por la parte de abajo para que pueda sostenerse. Y así es como queda. Espero que te haya gustado el video. Nos vemos pronto. Adiós.